Muy buenos días, mi nombre es Emily Coque del Grupo 2, soy la coordinadora y les voy a presentar nuestro producto que es el lapicero B. Con nuestro producto vamos a ayudar realizando, bueno, vamos a ayudar al medio ambiente reciclando, aunque sea con nuestro granito de arena. A continuación, mi compañero Elian Lodaya. Profe, ¿puede habilitarla al compartir pantalla, por favor? Ya se encuentra. Materiales mini organizador. Materiales mini organizador, rollos de papel, fónix, regla, lápiz, borrador y pistola de silicón. ¿Qué? A continuación, mi compañero Emilia Sánchez. Ya le prendo ahorita la cámara, estoy ahorita enfocándole para que se vea bien el cartel. Siga. Siga. ¿Quién más sigue del grupo? Ya, profe, ya ahorita ya lo puedo hacer. Buenos días, mi nombre es Emilia Sánchez y hoy voy a estar diciendo los pasos para hacer el lapicero B. El primer paso es pintar los rollos de papel higiénico al gusto, el segundo es medir los rollos uniformemente, el tercero es pegar los rollos en una base de cartón, el paso cuatro es pegar los rollos encima de los rollos para agrandar y dar forma, el paso cinco decorar al gusto y tendríamos ahí el lapicero B. Sí. Siguiente. Bueno, buenos días compañeros, profesores, mi nombre es Gabriela Ayala y me tocó en el grupo dos. Nuestro producto es el lapicero BIC y nuestra materia grupal fue ciencias naturales. Con este producto podemos ayudar a reducir la contaminación en el medio ambiente, ya que ciencias naturales nos habla de la naturaleza y nos ayuda a proteger a los animales, los bosques, ríos, mares, etcétera. Y además de eso, nuestro producto está hecho a base de materiales reciclados, que podemos conseguir en casa fácilmente, aunque no sea mucho, estamos ayudando al medio ambiente. Podemos reutilizar, aunque sea cosas pequeñas, para ayudar a la naturaleza. Gracias. Siga, el siguiente. Yo soy Emil Coque y a mí me tocó la materia de tecnología. En este proyecto, la tecnología la tenemos en el futuro, que podrá estar hecho de partes de computadora, aparatos electrónicos y mucho más. Podemos incrementar algunas mejoras al producto, como luces, mecanismos, aparatos de sonido, entre otras cosas más. ¿Qué podrían ayudar? Con esto podemos disimular, disminuir la contaminación con los materiales que serán elaborados este producto, ya que con los materiales podemos reciclar y disminuir la contaminación, utilizando los materiales como metal y plásticos y entre otras cosas. Gracias. Mi nombre es Elian Ludeño y me tocó la cultura estética. Es muy importante en los proyectos que hacemos porque el objetivo es buscar la belleza en el arte que desarrollamos a través de palabras o del medio que se emplea. Mi nombre es Emilia Sánchez y me tocó la materia de matemática. En este trabajo podemos hacer varias cosas con medidas y ángulos para formar algo bueno y perfecto de una manera positiva para finalizar el trabajo. Siga. Siga. ¿Qué materia interdisciplinaria le tocó? Me tocó educación estética. Siga. Esa era mi exposición, profe. De su materia no haría la ponencia de la materia de educación estética. Sí, profe, sí la hice, pero también ya la envié y ya la expuse. A ver, repítame lo de la educación estética, despacio. Ya, ya se lo muestro, profe, espero aquí. En nuestro proyecto la materia de educación estética interviene el arte de cómo vamos a recrear diseño, que tiene como fin proyectar algo creativo, útil y estético. Además, para hacerlo más llamativo, podemos usar una gran gama de pintura y hacer, y así hacer de nuestro producto más interesante. Ya, señorita Coque, ¿quién nomás era de su grupo? Estaba la señorita Ayala, el señor Ludeña. Sí, señor Ludeña, Ludeña, Ludeña. Ahí, espere un momentito. Señor Minga, ¿tiene su materia interdisciplinaria para exponer? Señor Minga, señor Minga, señor Minga, señor Minga, ¿le envió el archivo del trabajo a su correo? No, profe, Ludeña tampoco, pero él sí expuso. Ya. ¿Quién más, Minga? También está Ariel Macías. Macías. Sí, eso es lo que, eso expuso Gabriela Ayala. Expuso su materia y él. ¿Lo de matemática? Sí, profe. No, mi materia es matemática, profe. ¿Quién le tocó matemática? Ah, era usted, señorita Sánchez, ya. A ver, repítanos nuevamente para que tengan claro esta materia. Ya, profe. La materia de... A ver. El trabajo de lapicero, en este caso llamado lapicero, se formó a base de varias cosas recicladas, recicladas, rollos de papel higiénico, vacíos para poder crear orificios, pintura de cualquier color para decorar y una base de medidas y ángulos para poder lograr un lapicero perfecto. Ocupamos medidas de una manera positiva para poder lograr el trabajo. Solo esa parte nomás. Sí, profe. Léame, señorita Coque, ¿qué materia hicieron en grupo? ¿De las fichas? Ella, eso le expuso Gabriela Yala. La ficha que hicieron, pero a ver, señorita Yala, mencióneme los nombres de lo que aportaron cada integrante en esa ficha. Emilio Coque, yo y Emilia nos reunimos para hacer un poquito de lo que tengo yo en el cartel. ¿Y el resto no le pusieron? La verdad, el resto no lo sé porque no soy la coordinadora y no pude hablar con ellos para cuadrar. Sí, profe. Les traté de comunicar, pero no pude conseguir nada, entonces solo hicimos las tres la materia. Ya, no hay problema. Muy bien. Vamos a iniciar con las preguntas. Ponemos atención, señores estudiantes. Señorita Cedeño, ¿qué es lo que entendió de lo que nos expuso la señorita Coque? Este producto nos va a ayudar al medio ambiente ya que utilizamos materiales reciclados y en un futuro este podría ser mejorado. Ya, señor Torres, nos mencionaba la señorita Coque respecto a la tecnología. ¿Qué nos puede decir? O sea, como que este producto en el futuro podría avanzar a un medio más tecnológico o algo así. Está bien, señorita Coque, lo que nos dice el señor Torres. No, profe. Vamos poniendo atención. Señorita Soleta, del señor Ludeña, ¿qué le entendió? Que la materia de dibujo y pintura nos ayuda a tener una mejor observación hacia el proyecto y mejor diseño. Dibujo y pintura no era la materia. ¿Cuál fue la materia que expuso el señor Ludeña? Cultura estética. Sí, cultura estética o educación estética. Señorita Jiménez, ¿qué nos puede decir de la señorita Ayala? ¿Qué le entendió? En su materia, podemos, básicamente vemos cómo el producto se puede mejorar de diferentes formas. ¿Sólo eso? Vamos, señorita Villarreal, ¿qué le entendió la señorita Ayala? Que, de la parte estética que puede intervenir el arte, la pintura y así lograr una buena imagen. Ya. Vamos con señorita Salazar. En matemáticas nos hablaban de medidas. ¿Qué tipo de medidas usted podría hacer la base, como nos comentaba? Profe, yo no pude escuchar porque se me salió de la clase. Señorita León, nos hablaron de las medidas en el área de matemáticas para la base del lapicero. ¿Qué medidas usted no más conoce? Este, Liza, en esa parte no estuvo porque usted me sacó de la clase. Señorita Montes. Sí, profe. La misma pregunta, ¿cuáles son las medidas que usted conoce para elaborar una base de los lapiceros? No dijo ninguna medida, solo dijo medidas y ángulos. Claro, pero usted conoce unas medidas. Profes, es que tiene que, o sea, depende de que si queremos hacer un lapicero grande, pues tiene que ser una base grande, dependiendo del tipo de lapicero que vayamos a hacer. Por eso, ese tipo de medidas, ¿cómo se llama? ¿De qué medidas no más podría ser yo el lapicero? De centímetros. Ya. ¿Cuál más? Centímetros. ¿Cuál más? ¿Ángulos? No, solo medidas. Centímetros, metros, ¿cuál más tenemos? Milímetros y pulgadas, ¿no? Por favor, entonces, vamos tomando en cuenta. Recuerde que son preguntas que usted ya conoce la respuesta. Vamos con... Ya, perfecto, hasta ahí. Señores estudiantes, como grupo, veo que sí se han esmerado en comunicarse. Estamos con nueve. De ahí la nota más baja en este grupo es uno. Ahí le sigue siete. De ahí vamos al diez, ¿no? La próxima semana, ¿quién le toca el grupo? Grupo tres, profesor. Creo que les toca el día viernes. Déjame ver, creo que es el viernes. Sí, día viernes. ¿Grupo? Tres. ¿Quién es la coordinadora? Ibarra Luziana. Ya. Ya.